Y manizales del alma Señor Alcalde, ¿cuál es la importancia de establecer un proyecto de seguridad alimentaria en el municipio? Los países más vulnerables son los del tercer mundo, los que tienen más inconvenientes en su proceso nutricional son los del tercer mundo. Este proyecto le apunta a mil veinte millones de personas que necesitan este tipo de nutrientes para poder desarrollar una vida normal sin ningún proceso de discapacidad. En el caso nuestro, en una alianza muy especial con el SENA, la Alcaldía de Manizales le apunta decididamente a montar un programa entre el cero y dos años, que es precisamente donde se hace todo el desarrollo neuronal cerebral para que tengamos gente con la capacidad de enfrentar los retos que nos exige hoy la aldea global. ¿De qué manera la administración municipal va a apoyar? ¿Cuál va a ser el proceso? La participación ha sido integral, no solamente en las necesidades, con las valoraciones nutricionales que se entreguen, sino también por los problemas de desnutrición que tenemos al interior de nuestra comunidad. Y con ello lo que buscamos es poder acompañar a este desarrollo completo, que es integral, a todas las entidades del Estado que son responsables de la misma. Entre los cero y los dos años le define el futuro a un niño de por vida. Alcalde, esto en convenio con el SENA y esta exposición que se hizo en Expo Changay, ¿qué importancia puede tener para el municipio? Es la forma de mostrarle al mundo las posibilidades desde la necesidad de poder impactar en la población más vulnerable, que son los niños. Y en países tan pobres como el Néstor, que requieren de un acompañamiento institucional para poder lograr tener la oportunidad de desarrollarse normalmente en una economía que es muy agresiva, que exige máximas competencias y que la única posibilidad que la tiene es con este tipo de nutrientes en el momento oportuno, que son de los cero a dos años. ¿Por qué es importante esa unión interinstitucional para poder llevar y sacar adelante este proyecto? Por la capacidad que tiene el SENA, sus centros de investigación, sus profesionales, sus PHD, toda esta gente que está inmersa en todo lo que se llama el desarrollo del conocimiento, pues es precisamente la gente que puede adelantar este tipo de soluciones para problemas tan complejos en países que tienen tantísimas necesidades como el nuestro. ¿El tema de la inversión cómo va a ser? La inversión es un cofinanciado. Nosotros aportamos recursos, ellos aportan conocimiento y el sector empresarial y privado de nuestra comarca hará también su tarea. ¿Desde este momento entonces podríamos decir que va a cambiar el panorama de seguridad alimentaria arrancando por Manizales y que se podría extender a todo el país? Es nuestro compromiso. Esperamos es que se extienda a todo el mundo. Está en la vitrina más importante que se da en el mundo, que es Expo Shanghai, en la China. Ahí hay la posibilidad también de que le aporten, no solamente conocimiento y tecnología a este mismo proceso que se va a presentar en Expo Shanghai, sino también buscar que los países más ricos busquen ese equilibrio que se requiere con los que tenemos estas dificultades y le aporten de sus recursos para salir de ese atraso mental en el cual nos estamos nosotros desarrollando por no tener la posibilidad de tener los nutrientes en el momento especial. ¿Cómo va a ser específicamente ese progreso, ese desarrollo mental? Ese va con un esfuerzo institucional muy fuerte. Yo creo que aquí lo que hay es un compromiso inmenso de todas las entidades para poder sacar adelante este inmenso proyecto. Mil, veinte millones de personas serán las que se beneficiarán de este gran desarrollo. Y manizales de la alma, creo.